¡Vamos a nuestra canción, salúrgamos un abrazo, niños! ¡Vamos a nuestra canción, salúrgamos! ¡Vamos a la canción, salúrgamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tierro! ¡Adiós! ¡Tierro! ¡Adiós! ¡Tierro! ¡Adiós! ¡Tierro! ¡Adiós! ¡Tierro! ¡Adiós! En el bolivón y por el tiempo hubo inseguida Unos gols en la universidad En el carácter a la luna Por el corazón del dinero Ha perdido hasta la vida ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! y el hombre se enloquece cuando lo vengo a matar. Ya mucho tiempo me voy, mucha gente me llama, de tu mente a cantar mi hielo, las cosas me están mirando. Ahora me llaman patrón, tengo mis labios privadas. Con el baño en el bebé, 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 en el año, los hombres se han ido afuera, o no vuelvo a ir. Quiero vivir hasta sus caros, por si no serás nuestro baño. Con el bebé, en 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 los estados unidos, con la calle, en el bebé, en los estados unidos, con el pie, en el bebé, en el bebé, en el bebé, en el bebé. Con el bebé, en 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 el bebé. Quiero mandar un saludo, algo de todo presente A mi mujer está conmigo, y también a tu suerte Primeros por la mujer, la traigo siempre libre Quiero volver a ser sin el ser, cuando digo no te lo quiero En tanto de mucho fallo, me encuentro así Deberte al aire al sufrado, ese atento hay que ver Señoras y señores, andan buscando la muerte En mi amor lo conozco, para eso no Hoy sentaré más al lado, tiene el puro corriente Ahí llegó Pecholá Vamos a tomar un saludo, Pecholá Se llama la mujercita, lo llama Mechelito, Mechito ¡Fuera, te levanta, mechito! ¡Fuera, te levanta, mechito! ¡Fuera, te levanta, mechito!